En el corazón de la palabra, reflexiones de Padre C. María S.T.J.M. sobre sectores diarias de la Santa Misa. Memoria de San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia. Miércoles de la 21ª Semana del Tiempo Ordinario. Nuestros corazones están inquietos. Buenos días, querida familia. Hoy en el corazón de la palabra celebramos la fiesta de San Agustín, Obispo, Doctor y Mayor de los Padres Latinos de la Iglesia. San Agustín es mejor conocido por tres cosas. En primer lugar, su extraordinaria conversión en la fe. Su querida madre, Santa Mónica. Rezó por su hijo durante 30 años y finalmente estuvo a su lado cuando fue bautizado por San Ambrosio en la Cátedra de Milán, Italia. En segundo lugar, la asombrosa biblioteca de escritos que San Agustín entregó a la iglesia y al mundo. Sus homilías todavía se rezan casi todos los días en la liturgia de las horas. Y por supuesto, su obra maestra, Las Confesiones, que escribió cuando era obispo recién consagrado en el norte de África. Nadie había escrito jamás un libro como Las Confesiones, y ningún obispo había escrito tan abiertamente a su rebaño. La palabra confesión en latín, confesio, tiene el sentido de una profesión de fe. Más que confesar sus pecados, que lo hace también, San Agustín alababa a Dios por lo que había hecho en su vida por su misericordia, y profesaba su fe, su total creencia en la verdad de Jesucristo y en todo lo que la iglesia católica enseña. Sus otros escritos incluyen De Trinitate, sobre la Santísima Trinidad, que todavía forma la base teológica de la enseñanza de la iglesia sobre el misterio de la Trinidad. De Doctrina Cristiana, sobre la Doctrina Cristiana, que se encuentra entre los escritos catequéticos más importantes de la historia de la iglesia. Además, fue Agustín quien desarrolló la teología de los sacramentos, como funcionan, incluso la palabra sacramento. Todo eso se debe a San Agustín. Otro libro sobre los bienes del matrimonio, que son fides, proles, el sacramento, fidelidad, el don de los hijos y el sacramento mismo, todavía iluminan la visión de la iglesia sobre la santidad del sacramento del matrimonio. Sus comentarios sobre el Evangelio de Juan, las cartas de San Juan y el Sormón de la Montaña son obras maestras espirituales. Y finalmente, lo que muchos consideran la obra más grande en la lengua latina, no solo teológica o históricamente, sino por su belleza retórica y la profundidad de su enseñanza, la Ciudad de Dios. Y el tercer lugar, la gran mente y corazón pastoral del Obispo San Agustín, que tuvo que lidiar con los pelagianos, los semi-pelagianos y los donatistas, así como el consiguiente colapso del imperio romano. Fue Agustín, quien predicó la absoluta necesidad y prioridad de la gracia en la vida cristiana, y también fue Agustín, quien predicó la compasión y la paciencia, especialmente con nuestros hermanos separados. Hoy damos gracias por todo lo que Dios ha hecho en la persona y vida de San Agustín, su conversión, sus escritos, y sobre todo, su corazón. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Después de muchas reflexiones y de muchos caminos diferentes, San Agustín concluyó que la felicidad del corazón humano está en descubrir que Dios es amor y que Dios nos ama. Por eso, escribió, Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Todo por el corazón de Jesús, hasta el corazón de María.